¡Bienvenidos a la segunda temporada de UHC Ultra Hardcore! Temporada 2, estamos aquí con el Ritsu y somos los... ¿Cómo era? ¿Qué sobrados eso es? Con K. Con K. Vamos a ponerlo ahí. Con K. Con K y con E mayúscula. Y ahora estamos intentando buscar hierro fácil y más cositas. Sí, vamos a ver si nos movemos. Vale, toma, un barquito, querido. Ahí, para ti y para ti. Nos movemos, ¿no? Muchas gracias. Nada. Voy a... ¿Pero quién sacrifica el pollo? Tú, 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 tú. ¿Dónde ves, eh? ¿Coges las plumas? Estamos nequísimos. Nada, déjalas, déjalas, déjalas. Vamos bien de plumas. Son flechas, son flechas. Son cuatro flechas. Bueno. Sube, Rich. Sube, Rich. ¿Qué te haces daño, Rich? No, 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 no. Oh, daño. Te lo he dicho, Rich. Maldito cabrón. Vamos, vamos. Oye, ¿se está haciendo de noche? Sí, te lo iba a decir. Muy mal aprovechado el tiempo de excursión de día, ¿no? Hombre, teníamos que buscar cosas. Ya, ya, ya. Pero me refiero... No sé. Ya se hace de noche, se nos van a spawner mobs. Esto va a estar interesante. Pues no me gusta a mí esto que estoy mirando. Rompe barco, ¿eh? Oh, lo he roto. O sea, no quería guardarlo, ¿sabes? Pues, oh, vaya, se me ha roto a mí también. Joder. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde estás? Ah, por aquí. Estoy detrás. Bueno, unas 7hills son muy sencillas de atravesar. Desde mi punto de vista. Saltas, 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 saltas. Por favor, que haya poblado, por favor. Vale, ten mucho cuidado porque la trae... Veo un Enderman. Vale, vamos a ir. Vamos a matarlo. Yo creo que lo matamos. Hola. ¿No? Mátalo, mátalo. Me hago un pequeño disruntor de Endermans rápidamente y ya está. Si hay araña, eso tal, ten mucho cuidado. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Vale, vamos a hacernos aquí un pequeño disruntor de Endermans. Genial, vamos a hacerlo de 3x3. Ahí, genial. He estado practicando estos días. Vienen los Endermans. O sea, los zombies. No los golpees, evitan. No, 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 yo me aparto, yo me aparto. De hecho, voy a estar vigilando aquí detrás por si viene alguien. O algo. Vale, ya está. Evita a los zombies. ¿Te ha dado Ender Pearl? No, no me ha dado Ender Pearl. Tenemos ahí una calabaza, podemos usarla para... Para asustar. Y un creeper. No, para hacer un Iron Golem y eso en... El spawner de Blazers cuando vayamos al Nether. Vale, un pollito por aquí. Ten mucho cuidado con los zombies que nos están persiguiendo, ¿vale? Sí. Hay por aquí más cerdos. Tienes un Enderman. Eso es, vale. ¿Vale? Siempre vigila tus espaldas, ¿vale? Cuando estés parado. El zombie aquel se ha parado. No nos sigue nadie. Tenemos una. Bien. Tenemos una. Aquel zombie se ha parado. Voy a hacer toda esta cobel porque me es muy... Muy útil. Y ten cuidado con el zombie aldeano. Cuidado, Rich. Una bruja. Una bruja allí. ¿La ves? No, 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 no. Que está allí. No te preocupes. Pero que está... Yo te aviso. Sí, la veo, la veo. Vale, cuidado con el zombie. Sí, eso. Vamos. Por allí había lava, ¿no? En un sitio. Atrás, creo. Vamos a pasar de momento en el... Yo creo. De momento así. Vamos bien por aquí. Mientras que no haya mobs. Y en cuanto haya mobs... Nos metemos en algún sitio. Cuidado, mini zombie. Al agua, al agua, al agua, al agua. Al agua, vale. Al agua, patos. Mira como nada. Madre mía con el mini zombie. Que cabrones. No hay que atacarles. Que cabritos que son. Ya, son unos cabritos. Nada, ahora lo dejamos atrás. Vale, ahora corre. Cuidado que hay un agujerazo. Vale, hay un pantano. Hay un pantano. Vale, el pantano tiene que haber azúcar. Sí, tiene que haber cañeras de azúcar. Tiene que haber cositas. También slimes probablemente. Para hacernos magma cream. Perfecto. Vale, estamos ahora mismo... Eh, un slime. ¿Las flores las necesitamos para algo? No. Es broma. Tengo dos slimes. Los ingredientes. Perfecto. Sobran. Sí, sobran, sobran. Cana de azúcar. Caballos. Caballos. Esqueletos a la izquierda. Ten cuidado. Tenemos un Roofed Forest a la izquierda también. Hola, Kaki. Hola, Rich. Hola, Kaki. Hola, Rich. Hola, Kaki. Podrías también reservar dos cañas para hacer un libro y uno de mis encantamientos si podemos. Si podemos. Claro, a eso voy. Vale, vale, vale. Uy, hay un pelín de lag, ¿no? ¿Te has parado? Ahora. Sí, hay un pelín de lag. No pasa nada. Asusta, si estás en medio de la batalla. Sí, asusta, va a hacer otra cosa. Vale, ¿me cubres un momentito? Correcto. Vale. Tengo para hacer esto. Genial, puedo hacer esto. ¿Tienes cuero? No. Vale, pues... Si conseguimos encontrar una vaca, genial. Ya tengo libros, ¿vale? Pues hay vacas allí. Hay vacas allí, pero hay un esqueleto. Yo no iría. No, no, pues no vamos. ¿Estás estaqueando algún tipo de comida cruda? Como pollos. Dos pollos y cinco chuletas. ¿Las cocinamos ahora? No, yo creo que las estaquees. O si quieres dármelas a mí, las estaqueo yo. No, ya las tengo yo. No pasa nada. Vale, pues voy a tirar el huevo. Las semillas las tiro, que no las quiero para nada. Sí, tú inventario que veas que no te sirve, tú tira. Y robles también, fuera. 16 robles tenía. ¿Para qué quiero yo tanto árbol? Vale. Vamos a movernos, pues. Tengo uno de grava. El Rufet... Ah, pues dámelo a mí ahora. El Rufet Forest es de lo peor para atravesar, ¿vale? Hay muchísima oscuridad, muchísimo mob. Si vamos... ¿Por el río, por aquí? No, iba a decir por arriba de los árboles. Es demasiado arriesgado. No, no está nada mal ir por arriba de los árboles, pero vamos a mirar un momentito aquí que hay. Ah, mira, polio, ¿ves? Las vacas. Ah, tenemos cuatro flechas más. ¿Vamos a por las vacas o qué? Aquí, no bajes, no bajes. Hay dos creepers y un esqueleto. Enfrente tenemos un esqueleto también. ¿Cómo vais a atravesarlo? ¿Cómo vais a atravesarlo? Pues si vamos así rápido... Por la derecha. ¿Por la derecha? Sí, por la derecha podemos. Vale, te sigo, ¿eh? Vale, hay una pedazo de rabín. El esqueleto no nos ha visto aún. Que no te vea a ti tampoco el esqueleto. No, no nos ha visto. ¿Hay mobs por aquí? No, ¿verdad? Vale, podemos acercarnos. Vale, hay agua debajo. Uf. Sería muy épico tirarse ahora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Monster Hunter. Vale, Rubik está matando mobs. No hemos matado ningún modo aún. Qué expertos, por favor. Qué sobraos. Sí, no sé quién se hemos matado, ¿eh? Ah, no, 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 no. No. LOL. No hemos matado a ninguno. Qué expertos. Qué sobraos. Ya, qué sobraos. Vale, por la izquierda hay un esqueleto. Evítalo, ¿vale? Vale. No me mires, no me mires. Busco arañas, que lo sepas. No me mires, no me mires. Por aquí hay una. Cuidado, cuidado, cuidado. Ignorala. Me raquea a mí. Me raquea a mí, tranquilo. El cuidado que tienes un zombi ahí. Vale, genial. Ten cuidado, el zombi va por ti, ¿eh? Ten cuidado. Vale, está quieto. Ahora va por mí. Te sigue, te sigue. Vale, genial. Muchísimas gracias. En serio, hay muy buena combinación porque he conseguido matar a la araña y tenemos ya. No, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. La primera vez que juego contigo me estoy impresionando. Nos estamos coordinando de una... Cuidado, agujero. Hay una rabín. Perfecto. Ahí hay más caña y un zombi. Ten cuidado. Coge la caña por si acaso. Cógela, cógela. Perfecto. Sí, sí, pide... Vale. Tú que la hasta que has. Vale. Y tú ignoras el zombi este. Adiós, zombi. Lo he tenido ahí... Intentándome de tocar el pompis. Se me parece a mí el pompis este. Muy bien. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Por dónde? ¿Derecha o izquierda? Yo iría por la izquierda. Por aquí, en la raera. Izquierda. Ah, espera, que coma. Vale. Yo iría a la izquierda por si... Porque hay... Es ahí que hay un beach forest. A nosotros nos interesa ir por la praera. Cuidado. Un jockey. Vale, voy a matar a estos cerdos. Vete por aquí, por el bosque, que hay un esqueleto aquí. Cuidado. Hostia. Hay tres zombis ahora, eh. Cuidado con el esqueleto que había por ahí, eh. Tengo lag, tengo lag. Vale. Vale, vale, ya, ya, ya. ¡Épico! Lo he grabado, lo he grabado. Tenía lag, Rich, por favor. Tenía lag. Cuidado, dos arañas. Vete a la izquierda. No, no me des, no me des. Vale, no pasa nada, no pasa nada. No. Vale, 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 vale. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Hay otra, hay otra, hay otra. Vale, 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 vale. Ya está, ya está. No ha tropeado caña, ¿no? Eh, no. Hay otra, hay otra, hay otra. Hostia. Manténla ocupada. Mato yo también. Muy buena, tenemos dos arros. Mira, mira, mira. Dos. Dame la... Dos de cuerdas. Sí, genial. Voy a matar aquí a este enderman, ¿vale? A ver si te consigo a ti un underpearl, aunque recuerda que nos quitan un corazón, dos corazones y medio. Hostia, Rich, hemos vuelto a las paredes, ¿eh? ¿El qué? Que hemos vuelto a las paredes. Vale, vale. Tranquilo. Avísame si tengo algún peligro, ¿vale? Y estate un poquito cerca. Tranquilo, tranquilo. Ahí estoy detrás. Lo siento. No pasa nada. Eh... Hay un killer... Uy, hay... Iba a decir, hay un killer creeper, ¿por qué? ¿Dónde está el killer creeper? Está por ahí... No, ya no lo veo. No, no se había visto, de todas formas. Cuidado, que creo que está por donde vas tú, ¿eh? Vale. ¿O se ha despauneado? ¿No puede ser? ¿Qué te parece? ¿Estás quieto? Vale. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Sí, 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 sí. Vale, a ver, necesitamos polvora. Tampoco pasa nada. Vale, ten cuidado. Vale. Ahí está, polvora. Buena. Yo creo que algún mob sí que habremos matado y no nos hemos dado cuenta, pero bueno. Un creeper. Sí, creepers. Vale. Ya está. ¿A dónde vamos? Embeceate. Cúbreme un momento y te crafteo un arco. Nadie toca el rich ahora. Vale. Tenemos para aquí un par de arcos. Ahí, genial. Y flechas. Bueno, yo no tengo. ¿Cuántas son? Necesitamos más flechas. Diez. Vale, yo tengo cuatro. Tengo 24 plumas, ¿vale? Pero el problema es... Toma. Más plumas. El problema es la grava. Luego, cuando nos paremos... Toma, 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 toma. Dos de grava. Ah, genial. O sea, grava eso. Sí, 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 sí. Lo que necesito. Los nervios se me olvidan. Nadie. Se me olvidan los nombres. ¿Cómo es esto posible? Vale. Esto al uno. Esto al dos. Genial. Administración de inventario. Esto fuera. Vale. ¿Cuántas flechas tienes tú? Diez. Vale. Ahí está. Genial. Seis. Seis más. Bueno, son seis cargas más. Bueno. Venga. Necesitamos movernos, Kaki. Vamos por el otro lado. Donde el espacio es Jockey. Que decías tú que querías ir. Sí. Ahora es de día. Ahora no creo que haya ningún problema. Te lo digo porque a lo mejor por ahí encontramos... Esqueleto en el agua. Vamos por aquí. Hay un esqueleto en el agua. O algún poblado o algo. No sé. Sí, no nos interesa. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Sí, melón. No nos interesaba ir por donde el esqueleto. No, 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 no. Encontrar un poblado. Sí, sí, eso sí que nos interesa. Un momento. Un alimento. Vale, yo también voy a alimentarme. Toma, ¿estaqueas pollos? Sí. Yo no. Vale, yo... 11 pollos. Y 12 chuletas. Voy a matar el cerdo este. Perfecto. Buah. De comida ya te digo yo, eh. De comida ya... Vamos, perfecto. Tú estás saqueando a cerdos, ¿no? Sí. Y pollos. Pero el problema es que el cerdo es mi comida. Bueno, pero... Ah, vale. La cocinamos, la cocinamos y... Está cocinada. Sí, 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 sí. Disculpa, disculpa. Vale, voy a matar aquí esta vaca. Y... Voy a grafotearme... Ahora que tengo... Ajá. Vale, ya me libré de otro stack. Genial. Eh... ¿Te crafté un mechero? O de momento no lo necesitas. Si quieres, sí. Si quieres, sí. Como veas. Yo no es un si quieres. O sea, si a ti te interesa. Bueno. Por tenerlo. Lo digo porque... A ver, es más inventario, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Y para activar el portal lo llevo yo. Pero si lo necesitas para cualquier cosa, dímelo y te grafoteo uno en el momento, ¿vale? Bueno, si puedes y lo tengo mejor. Vale, pues ya está. Así nos entendemos. Toma, me traigo para acá aquí. Dame, dame. Me doy un nuevecito. No te me quejes. Bien. Vale, largo de lava. ¿Cómo lo ves? Nether, no nether. Nether. ¿Nether? Sí, nether. ¿Nether? Nether. Ya vamos... Toma, 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 toma. Mientras que voy a por agua, graba, ¿vale? Vale. Voy intentando sacar más pedernales. Bueno, chicos, vamos al nether. Vamos a ver. Vale, tío. Por favor. Por favor. Tú, en tu cubo, lo llevas de uno de agua. De agua, sí. Ah, vale. No tenía que haber ido, pero bueno, da igual. A lo mejor encuentras por aquí. Esta vez es muy probable que nos encontremos a otro jugador, ¿no? En el... Sí. Demasiado probable. Y las coordenadas se dividen entre ocho. Y bueno, quién sabe. Es imposible. No me ha dado nada. Esta gravilla. Vale. Vamos a ver. Ah, ya tengo una ahí. Perfecto. Otra. Y... Y nada más. Vamos a hacer más. Venga. Otra. Otra. Dios. Pensaba que me hacía daño. Vale, no pasa nada. No me ha hecho daño. ¿Cómo, cómo? Que pensaba que me hacía daño y me he preocupado. Ay. Otra. Vale, tengo cinco. ¿Te imaginas que justo creo el portal y entra un jugador que estaba saliendo o algo así? Apagar el portal. Apagarlo rápidamente. Para que no pueda volver, ¿no? Y matarlo aquí. Sí. Porque se te parió el momento. Vale. Esta decisión del portal es realmente rápido, lo cual nos beneficia. Vale, tengo el portal hecho. Vale, tengo ocho flint. Vale. Voy a... Voy a romper la pala. Eso es, ya está. Genial. Tienes ocho de flint. Sí. Dame la grava. Tienes lag. Tienes lag. Mucho lag. Ya. Ya está, ranque. Toma pekernal y toma grava. Sí, ya se están quejando. Sí. Ah, genial. Mientras que sea todos, ¿no? Mejor, mejor. ¿Cómo van de vida estos señores? Ah, no han bajado más, ¿eh? Han bajado más. No, 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 no. No han bajado mucho, la verdad. De hecho... Están Tadwick y Ler a tope. O sea... Madre mía. ¿Serán...? ¿Cómo estarán jugando los demás? El que menos tienes es Rubik. ¿Rubik? El que menos tienes, sí. 77. Vale. Mesa de grafteo. Por aquí. 13 de flint. Necesitamos... Yo quiero un poco más de madera. ¿Tú cuánto tienes? 10. Toma la madera y voy a coger más. Sí. Necesitamos más. Vale. También me cunde ahora. ¿Tienes un horno? Pónmelo por aquí. Uno solo. ¿Uno? Tengo cinco. Pon uno, pon uno. Pon uno y además pones uno de... De... ¿De carbón? Y ya está. Sí. Tengo ahora un stack y cuatro. Voy a ir a por más grava, ¿vale? Vale. Tenemos todo el día para... Para meternos al bebé. Nada. Cuando se vaya haciendo de noche, para dentro. Ya. Madre mía. Me he cerrado. Qué penita, ¿eh? No haber tenido ahí... Un poco de suerte y no habernos encontrado una villa. Suerte. O sea, qué mala suerte, digo. No pasa nada. ¿Los otros habrán encontrado alguna estructura? No lo creo. ¿Qué problema? Es que esto se graba de tirón, ¿sabes? Y no sabes lo que están haciendo los demás. Es el problema. Sí. Muy bien. Pero digo, para que todos lo sepan. Los suscriptores. Sí. De todo. Todo en un día. Ay, Dios. 44 de madera. Bueno, de troncos. No voy a refinarlas porque... Claro. Me llenar inventario. Sí, claro. Nunca refines así a lo bestia. Mira el caque como sale. Parecía que no. No, no. No, hombre. Mi compañero sabe. Tengo un buen compañero. Me da muchísimo que me haya cuadrado contigo porque quería ir contigo y ha sido aleatorio y mola. ¿Verdad? Parecía hasta planeado. Ya. Muy bien. Esto ya está. Toma, los tres de hierro. Y los hombres mayores van juntos. Ahí los señores de ese equipo, en vez de... ¿Cómo se llamaban? Los Kleenex. Los Kleenex. Los Kleenex. Sí, sabes cuál era el lema, ¿no? De ellos. No. Porque no saben si hacen llorar o dan pena. Es lo que han dicho antes. Yo me he puesto de la risa. ¿Por qué? No sé, KV. ¿Por qué? Ya lo conoces. Yo lo que tengo es que tengo una trampa de resto, ¿no? Algo en los Spawnchings. Bueno, los Spawnchings. En 0-0. Vale. Tengo más flechas, Kaki. Dale. Vale. ¿No tienes plumas, no? No, ya no. Ya las he gastado todas. ¿Me das el hierro que había puesto? Ya te lo he dado. Vale, me lo has dado. Vale, genial. Pon otra vez el horno, por si acaso. Tú ponlo. Ponlo, perfecto. Uno de carbón, por favor. Vale. Voy a poner otro. Venga. Tenemos mucho carbón. Vamos a ir con flechas. Solo necesito esto. ¿Cuántas flechas tienes? Dame tus flechas. Tengo 16. Dame tus flechas. Dame las todas. Vale, genial. Voy a coger un poco más de cobel. Así y así. Genial. 54 para cada uno. Perfecto. Si quieres cobel, tengo yo. No, no, no. No te preocupes. La cojo yo y ya está. ¿Y me das con mitad de la madera, por favor? Sí. 22. Vale, genial. ¿Y 22? 44. Venga, pues nos vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Venga, ahí va. Entra, entra. Entra, entra. Vale, ahora voy yo. Está listo, ¿vale? Está generando, ¿vale? Cuidado, ¿vale? Cuando entres, mucho cuidado. ¿Qué hay? Hay errores de chum por aquí. A ver, un momento. Está el nether totalmente corrupto. ¡Lol! Dios, 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 Dios. Estoy escuchando un ghast, ¿eh? Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Vale, necesitamos encontrar un nether fort. ¡Hostia! Dios mío. Está totalmente corrupto. Una cosa. ¿Podemos tapar el portal así? ¿O sería hacer trampa? Yo creo, trampas de portal mejor no. Son un poco feas. O sea, es muy buena idea, ¿no? Pero lo único que aquí, que ahora cuando te diga, por favor, que me digas las coordenadas. Del portal. Sí. No te muevas de ahí. Que no te mate un ghast, por favor. ¿Sabes? Pero, solo un segundín. Vale, dímelas. Menos 151, 14. Menos 151, 14. ¿Y la altura, más o menos? La altura, 58. Vale, gracias. Ahí tienes, ya puedes venir. Muy bien. ¿Qué te parece si rompes el portal? ¿Con un tubo de agua al lado? Ah, no, 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 no. 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 No, 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 no. Sí. Necesitaríamos lava ahí, no la tenemos. Bueno. ¿Nether fort? ¿Ya? ¿En serio? Sí, 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 sí. Dios mío, que sobraos. Oh, pero está partido. Errores de chunck. Errores de chunck everywhere. ¿A que nos tenemos que olvidar de las pociones? Ay, Mojang. No, 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 no. Tenemos que encontrar algún chunck, bien. Ay, Mojang. Madre mía, Kaki. Madre mía. Uf. Uf. Cuidado, no hago shift en Solsan. ¡Ira! ¡Oh, qué! Madre mía. Hostia. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Se los habrá encontrado por ahí. En un cofre. No, porque entonces no te sale el logro. ¿No? Los he encontrado minando, siguen minando, ellos siguen minando. Eh... No saben que estamos en el nether, ¿verdad? No. No ha salido el logro de... No ha salido el logro, ellos no lo saben. Vale. Dios mío. Mientras que probablemente, ahora Kaomaru vaya a hacer una mesa de encantamientos. Y cuando se meta, sí que le saldrá el logro. Vale. Todo esto lo veo generación normal, Kaki. Vale, un momento. Se me está lagando. Vale, ya está bien. Pero, ¿y el netherfort de antes? El netherfort de antes es un chum que está ahí mal, ¿sabes? Y es solo un... Pero no puede haber nada ahí. ¡Hostia, hostia! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. A ver. Una. Y ya. Vale, 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 vale. ¿No te ha dado, no? No, 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 no. ¡Ole! Nuestro primer lingotillo de oro. Hará que acelerarlo con unas pibras, ¿no? No, no, no. ¿Las has traído? No, 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 no. Ten cuidado, bajando con las low stone. Vale, necesitamos low stone. Mira, hablando de birras, un momento. ¡Qué aproveche! Gracias. Yo tengo aquí mi vasito de agua y, de momento, me llega. Sigo explorando, ¿vale? O, bueno, te espero, te espero y cojo un poco de cuarzo. Ay, ay, en equipo. Juntitos. Cuarzo, por el nivel, cierto. Claro, claro, claro. Se me ha olvidado. Yo estoy pensando en encantarme luego algo. Vale, voy a picar yo también. No, 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 pero vente tú. O sea, vamos a explorar. Lo digo porque como te estoy esperando, aprovecho el tiempo. Vale. Tú vente, tú vente. Estoy donde el gas. No sé si ha visto donde ha muerto. Gírate, Rich. LOL. Este tío ha de TP. ¡Hacker! 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 No, 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 no. Que no, que no. Sí, sí, sí. ¡Hacker! No, se pensarán. Oh, Dios mío. Te van a pensar que vamos muy jetados y usamos una cajita. Estaba yendo detrás de ti, acechándote. Report. Report. Madrita Rubik. Obsesionado con... Gas, 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 gas. ¡Uh! Que susto me ha dado. Vale. Ignoremos, innoremosle. Cuidado por aquí que hay caída, ¿eh? Me da miedo los lagazos que puede dar esto. Porque me están dando un poco. Sí, en mi camino. ¡Ah! Y cuando los demás se encuentran en el líder corrupto... A ver, no es corrupto. Es simplemente unos chums que se han generado mal, ¿vale? Pero... Sí. Lo he hecho yo con mis poderes de Hacker. ¿Verdad? Algunos sabrán lo que digo. Me he quedado en silencio. Porque... Tenía miedo de que había otra generación mal, ¿sabes? Y no, no, no. No era otra generación mal. Vale, ¿podemos bajar por aquí? Sí, pero hay que jugársela un poco. Sí, sí, sí. Podemos, podemos, podemos. Vale, hacemos una escalita rápida. Y ya está, Kaki. Tú, tranquilo. Sí, pero me preocupa que venga ahora un gas. Ah, ya, pero ahí ya no podemos hacer nada. Esperemos que no, ¿no? Subir corriendo. Lo máximo que puedes hacer. ¿Eh? ¿Has movido la lava o algo? No, 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 no he hecho nada. Me has asustado muchísimo, Dol. No, no, no he picado nada, ¿eh? Me quedo aquí arriba por si acaso. Ahora bajo, ¿eh? Vale. Ya está, Kaki. Ya puedes bajar. Vale. Aquí todavía está Cobel. Vale, lo mejor de todo, ¿qué hago? Pues que ahora cojo una de mis setas, que para esto las tengo. Y... Ahí está. Muy bonito, precioso. Sí, muy bonito. Ese movimiento. Vale, vamos a ver si encontramos una del Fort. La... Uh, ¿qué le está pasando a esto? ¿Tienes problemas, Kaki? No, ya no, ya están bien. Vale. No me asustes, ¿eh? De hecho, parecía que ahora que tú te hubieras trasportado. Vamos a ver. No veo nada Kaki por aquí. No hay nada. No veo nada de nada. Vamos a ir por este otro lado, ¿vale? Es que lo del Nether... Qué pena, hombre, que ese Chunk tuviese Netherfort. Y es que, ¿sabes? No nos la podemos jugar a estar solo en un Chunk ahí, esperando a Spawner en Blaze. Además, donde no hay Netherfort, ¿sabes? No podemos hacer nada. Sí, pero yo qué sé. Ha sido bastante mal. Sí, eso ha sido una jugada mala. Pero no pasa nada. Son cosas que pueden pasar y que no las tenemos en cuenta, ¿sabes? Pero a ver, la generación sale porque sí. No podemos hacer nada. Ya, claro. Muy bien. Cuidado con la lava, Kaki. Todo controlado. No hay ningún ghast. No he escuchado ninguno aún, ¿eh? Mejor. Hombre, ya hemos evitado uno y matado a otro. Me va en el fuego, Kaki. Bueno, yo estoy ansioso, ya, de... Alguien por el net. ¡Hostia! No, 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 no. Es fake fijo. Es fake fijísimo. No lo diría. Netherfort, Kaki. Tenemos un Netherfort. ¿Sí? Sí, tenemos un Netherfort aquí. Vale. Muy bien. Es enorme. O sea, es enorme. ¡Lol! Vale, nos interesa meternos por una zona de generación con Netherfort directamente. Por lo que yo soy de la opinión de... Meterse por dentro. Sí, sí. Meterse por dentro y... Vamos a tardar un poco picando, ¿vale? Meterse por dentro y picar arriba. Sí. Picar hacia arriba. ¡Hostias! ¡Qué épico, Rich! Mira esto, por favor. A ver, a ver. ¿Qué? Sí, sí, sí. Es súper épico. Una foto aquí que se lleva. ¿Qué te parece...? De verdad, foto, 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 foto para el... No, 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 no. No, no, no. No hago foto que es demasiado spoiler. No, no, no. La foto para cuando se acabe. Todo. Ah, vale, vale. Bueno, una cosa. Mientras que yo pico, es una tontería que estés aquí. Entonces, ¿qué te parece si vas a picar un poco de cuarzo por el reventador? Vale, vale. Sí. Ten cuidado si hay gas. Te metes automáticamente, ¿vale? No hay nadie. Hay un... Un zombie pequeño, pero no pasa nada. Bueno, si le damos a un zombie es nuestra perdición, ya lo sabes. Sí. La muerte. La muerte segura. No me gustaría. Vale, todo esto que... Donde estaba subiendo... Ah, ya está, ya está, ya está. ¿Estás arriba? Sí, estoy arriba. Puedes venir. Un momento, que queme este cuarzo. Vale. Vale, se ha escuchado un esqueleto. Hostia, que susto más... Dios. Rich. ¿Qué pasa? Pues un enanito con mala hostia que se acercaba a mí. Y digo, eh, eh, eh. Pero no, pero se ha parado a mitad. Vale, tenemos un cofre. ¿Qué te doy? Tres diamantes y seis de oro. ¿Y netherboard? ¿Cuántos diamantes? Tres. ¿Tres? Para un pico. Para un pico. Hay esqueletos por aquí, fuera. Vale, ¿por dónde has ido? ¿Derecha o izquierda? No lo sé. Un momento, voy a ir a por ti. Espérate, espérate, porque... Hay wither skeletons o esqueletos. Vale, vale, no puede, no puede, no puede acceder. Vale, voy a por ti. Aquí, hola, Kaki. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Tengo tres diamantes y tenemos siete de oro. ¿Siete de oro? Sí, o sea, llevábamos uno del ghast. Claro, claro. Aún no es suficiente. Sí. Vale, no hay nada por aquí. Deberíamos de taparlo con una cruz o algo. Para no venir por aquí más. Mira, ¿sabes...? Uy, perdón, perdón, perdón. No, no, pasa, pasa. ¿Sabes lo que hago yo? Dime. Cuando voy por aquí y ya no me interesa el camino, hago esto. Vale, vale. Y digo, vale, por allí ya no. ¿Quieres una cabeza de wither skeleton? ¿Qué quieres? ¿Para parecerme a ti? No, por favor, para parecerme a ti, no. ¿Este cofre lo has visto? Sí, ¿no? Sí. Vale. A ver, nos interesa, si hay un Netherfort, ir a por otro. Y sí, ahí... No, 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 es el mismo, no, no, es el mismo. Cuidado, shifteo por aquí. Vale, veo dónde está la generación de Netherworld. Debería estar por aquí a la izquierda. Es decir, por aquí. Vale, Kaki, tenemos mucha Netherworld, ¿vale? Oh. Las cojo, ¿eh? Sí. Cojo también la arena, o no, no hace falta. Da igual eso. No dejes ni una, ¿eh? Ni una, ni una. Ni una, ni una, ni una. No te preocupes. Eh, toma, yo también llevo. Eh, oh. Eh, despídete, Kaki. Ha terminado. Bueno, espero que os haya gustado. Vamos bastante sobrados. Y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Qué sobrados, qué sobrados! ¡Qué sobrados, qué sobrados! ¡Qué sobrados! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué sobrados! ¡Ja, ja, ja!